Lleva por nombre Ayacucho, el parque que tenga lana, eres tu barquisimeto, el alma venezolana. Pedestal de Napoleón, cantador de la Mavare, armonías de Juan Ramón, otro orgullo de mis lares, es barquisimeto, tierra de cantares, con atardeceres tan crepusculares. Tierra de mujeres bellas y de hombres cumplidores, guitarra del Chueco Riera y de los hermanos Gómez, una de Juancho Alvarado, otro de Pablo Canela, bandolita de Carrillo, se hizo llorar una estrella. Es barquisimeto, tierra de cantares, con atardeceres tan crepusculares. Lleva por nombre Ayacucho, el parque que tenga lana, eres tu barquisimeto, el alma venezolana. Pedestal de Napoleón, cantador de la Mavare, armonías de Juan Ramón, otro orgullo de mis lares, es barquisimeto, tierra de cantares, con atardeceres tan crepusculares. Tierra de mujeres bellas y de hombres cumplidores, guitarra del Chueco Riera y de los hermanos Gómez, una de Juancho Alvarado, otro de Pablo Canela, bandolita de Carrillo, bandolita de Carrillo, se hizo llorar una estrella. Es barquisimeto, tierra de cantares, es barquisimeto, tierra de cantares, con atardeceres tan crepusculares. Con atardeceres tan crepusculares.